El jueves primero de septiembre desde las 11 de la mañana en más de 40 librerías, siguen sumando librerías de la red Fondo de Cultura Educable en todo el país va a haber una venta nocturna y entonces en esta venta nocturna va a haber descuentos de veintitantas editoriales presencias de autores, rifas de bicicletas regalos a los lectores en todas nuestras librerías dense una vuelta si tienen una librería cerca aprovechen y vinculense y arrímense a nuestras librerías de Fondo de Cultura Educable en todo el país